Música Esta química que hay entre tu y yo Siento perlemia al escuchar dos Estoy colgado por ver tus ojos Siento tenerte cerca en fotos Fundamente hermano Quizás estás a favor, quizás es en contra Y si estás a favor, ¿por qué estás a favor? De... Lo leyeron, ¿no? Y si estás en contra también, ¿por qué estás en contra? Mano, acá todos tienen que tener la mente abierta, mano Tienes abiertos a cualquier opinión Que los dos no fuman Ok Mano, ¿es a minutos? ¿Minuto o algo así? Empiezas cuando quieres La verdad que yo conozco el protocolo Los pollos de grifo no se venden solo Bueno, porque yo no me da un infarto Porque los pollos yo los vendo, pero por cuarto ¿Sabes por qué quiero que legalicen la marihuana? Porque estoy harto que los jóvenes hagan hueco a la manzana Es hora que le hacemos embate Es hora de fumar Y todos tranquilos hacemos debate Por favor, esto se trata de freestyle Se trata de marihuana Me siento en Uruguay Pero tranquilo, aquí nunca he sido socorro Me estás jodiendo, prendo un porro Pero yo pienso como artista Pienso fumar y debiar a todos los congresistas No estoy en marcha en contra Estoy en marcha Que venga el tombo con la toma Revisarme Yo tengo arte Es marihuana No se niega Esto se comparte Es como la cultura Por favor, estoy quemando rama No estoy quemando basura Ese es el sustento Es la cosa que yo fumo Para poder relajar mi talento Bueno, Calero no canta No me afecta la marihuana Me alagran a gargantas No quiero sentir más dolor Es más, cuando fumo marihuana Yo siento amor Porque la única me acompaña Y no destraba Amo a los bates Y odio a las pavas Son la demanda Hablan de marihuana Y tenemos una charla No es solo cultivarla Es verla crecer Y con amor desmuñar En la demanda En la marihuana Hay una propaganda Tú pareces un fumón de Perú Por Barranca Y yo en Fumó Y en Amsterdam Caminando por Holanda Así que no nos hacen nada Raperos porque tú Para mí eres animal Es que en realidad Es animal Porque la marihuana No se fuma Es medicinal Y en sí fumarla está mal Se necesita el aceite Y nada más Pero yo también la consumo Y yo no vendo Y yo no vendo Tampoco la presumo Así que hermano Amigo Como les digo Sino en un cogollo Con su amigo No es venderla Es cuidarla Porque crees que cultivo Así que hermano Por eso que yo sigo Hermano Por eso que yo te digo amigo Esto no es batalla Esto está de más Olvídate la seña Fumemos El bate en La Paz Así que Por eso que seguimos Hermano Improviso No te alarmes Sigues haciendo seña Parce Hay que lanzarle Pa que se calme Diez 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 No sé Solo sé Que la marihuana Lo legalicé Y hoy día Fueron diez bates Que yo fumé Llevo Ok Batería Bien ahí Bien ahí Jurado en tres Dos Uno Replico La muerte La muerte No va a salir Te explico Porque tengo que vivir Muerte A ti Yo no te voy a servir Tengo escenario que cantar Y aviones que subir No me lleves Por favor No me lleves Razona No me lleves Razona Yo soy de La Paz La Paloma Y si me llevas al infierno Pues Lucifer ya se destrona Así que hermano Yo no me llevo Muerte Muerte Yo no me llevo Muerte Muerte Yo no quiero Ni la santa muerte Este mexicano Coate Quiero la santa suerte Así que hermano Por eso que yo sigo Amigo La muerte no recibo La muerte conmigo Se va de caldo Porque tengo un Ave María Y un Dios de respaldo No me lleves Por eso Primo Me crucé la muerte En el camino Me paré Y me persino Y porque creen que sigo vivo Así que hermano Improviso en el juego La muerte vino Me tocó de nuevo Muerte Me llegas al huevo No ves mi cuerpo No te tengo miedo Así que Por eso que yo salí Por eso que yo salí La temática anterior La perdí Pero reviví Con la muerte fumé Yo la vi Tiempo Tiempo No, man, disculpa, man Ahora va Calero Voy a ver como rapero No es muerte No me llevas al infierno No quiero vacar acá al cerbero Porque es un anhelo La muerte me lleva al cielo Porque tengo que escorbar Por mis rascacielos Oye Porque fácilmente yo tengo la voz La muerte viene Se queda sin vos Yo no entiendo El infierno tengo nivel Por eso me trajeron puro hueso Pero con piel No lo estoy insultando Estoy hablando de la muerte Yo tengo vida No necesito la suerte Porque esto es muy notorio La muerte me lleva Y hago plata dentro del purgatorio Porque yo soy un cantante Que la muerte me lleve Porque tengo que cobrarle alante Y luego vengo enseguida Salgo comida Y hago mi movida Oye Por favor Pamongoles Porque en el infierno Colectivo de tres soles Así de listo Muerte ven conmigo Porque quiero hablar con Cristo Porque me ha dejado en visto Pero la muerte me dice Yo hablo con él Así que listo Bueno ¿Qué pasa aquí hermano? Porque no, no soy sano Me quiero llevar a la muerte tarado Pero me dice que no vaya Porque voy a cuidar por mis pecados Ya estoy harto de esto La muerte me quiere llevar Pero yo no me molesto Porque yo conozco una movida Si la muerte me lleva Regreso con más vida ¿Qué es? Me conocen de misterio La muerte viene Y le juro que no es algo serio Por algo yo te brindo Si la muerte viene Le digo que yo sé Jugar el lingo ¡Bien! Batería Si se aplaude Es facilito Ok Jurado 3 2 1 Calero Calero Y José Hit Pasa Calero Calero Bien Calerito Bien Si que yo te volvería a encontrar Juraría no ponerme tan mal Después de lo que pasó entre nos dos Sabemos cuál sería el final Entonces dime cómo fue ¿Cómo fue? ¿En qué momento te fallé?